Fue un destino tan solo, me podrás perdonar Sé que tienes razón al pensar que ya no te merezco Y eso es verdad, pero debes creer Que contigo va siendo el amor por primera vez No te vayas ahora, que no puedo estar sin ti No te vayas ahora, que no puedo estar sintiéndome tan solo Piensa un poco y dame otra cosa Fue un destino tan solo Y eso es verdad, que no puedo estar sintiéndome tan solo Y eso es verdad, que no puedo estar sin ti Paso el día pensando en los dos Paso el día pensando Volver a empezar En tus manos está No me dejes así, es infinita Hoy, no te vayas ahora No te vayas ahora No me dejes así, es infinita Hoy, no te vayas ahora No me dejes así, es infinita No te vayas ahora Que conmigo está Y yo era una eternidad Hasta que te pueda olvidar No te vayas ahora, no te vayas ahora 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 No te vayas ahora, no te vayas ahora